Y precisamente, te voy a decir algo, y lo digo de todo corazón, yo quiero que Tigres sea campeón del fútbol mexicano, creo que va a ser campeón, pero le tengo un cariño muy especial, yo creo que hasta de hermandad al turco Mohamed, creo que somos hasta hermanos por ahí, casi casi, el turco, o sea hay una amistad que nos une al turco Mohamed, más allá del fútbol, más allá del fútbol, entonces Pumas contra... A ver, a ver, entonces tú quieres que gane Pumas contra... No, 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 por cariño por el turco, nada más por el turco, aquí en uno por cero, ahora el turco tiene un surito, ¿verdad? El turco tiene un surito, el más manejando frente a un Ferrari que es el Tigres.